Yo creo a la verga Todos los demas valen verga Oh... Ah no, me va a cambiar una habilidad que tengo Caca Fue polici... Eh, 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 eh Eh, 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 eh No mames Oh! Oh! Que pedo! Nah, es azul wey, que pedo Me dan unos buenos perks, pero son azules Pero no tiene de mal, pero son buenos, no? Nah, hombre, yo quiero puro rojo Tengo pinche tacaña, mierda No me gasté 500 puntos Para que me den una mamada azul Si no soy del juego es porque le bajé Porque me cae pinche la música Así que se aguanta Ok ¿Qué? No, lo estoy diciendo a los vatos Ah! Di hola Si es cierto Hola Quepex ¿Qué tal? ¿Qué tal? Jajaja Oh, los reflejos del papá Que no mames ¡Ay, fucatoso! Jajaja Uy jajaja Uy yu 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 Huevo Nomás Nunca vamos a un motel Están llenos de enfermedades Que pedo WTF Mejor en tu casita Huevo Mejor en el En el bosque Aire libre Exacto en el culillo Que venga el cazón Y te empale wey Te quedas como Oh que? Esto no funciona así Mira a un wiki que se llama Gerardo Guevara Que es que es español Quien sabe Esta bien Entonces eso es racista Este se me cae mal wey Es el mas chido de... Cuál es? Todos te caen mal wey Si todos me caen mal la verga Ay wey vamos a ver Uy 4 casas para mi solita A ver si no vienen por mi wey Que esta chingona Mira Huevo Que esta chingona Con un wey que no se mueve Lo vamos a hacer de carnada Una bengalina Se llama sexy chica Te dije wey Te dije que ese nombre sirve Sirve chingon Ooooo La próxima me pongo sexy alley wey Sexy alley wey Nargón Julián Chica Ese pendejo Si es una sexy chica Por que Jason No calcula wey No calcula wey Es un wey Es un señor de 30 años ahí jugando Tengo las llaves del auto wey Me dan ganas de meterme al chat en el juego A ver si esta hablando español el cabron Ya no esta hablando wey Ah no espera Ah si que no tengo radio wey Tengo radio No pero este Que No es juego wey Que chingados están diciendo Pues Si mi pinche micrófono tuviera para Silenciarme Lo haría Ah no no puede chingar Ehm Tienes esos chupones o que wey Ya los visto wey Adífonos de música verdad Si Tengo radio Por eso se escucha tan culero No se escucha feo Tengo el gas Tengo un bate Tengo las ganas de morir Ehm Oh Te voy a decir en mi culo Oh Me asustaste Si Estoy buscando el Posible mio para llenar Me va a matar wey No mames wey donde estas Ay fuck me va a matar Ayy Nooo Wow como te quedes atorado con una piedra que no esta Estoy bien lejos de todos Literal ¿Donde estas? ¿Donde estan las cosas solitas? ¿Cuatro? Ever been Si No mames Arrizoli Sorry Ali No Sorry Ali Sorry No wey no Tengo para llamar a la policia wey Tengo para llamar a la policia wey Y has visto donde esta la casa del fusible Esa casa que estas si Esa casa en la que estas este No la he revisado así que esta es libre Navaja Jeje Dos navajas No Yo no tengo ninguna navaja culero Esa casa Voy a poner el fusible a ver que tal Jamon Jamal no te vas a equivocar wey porque todavia esta en el dichting conmigo Lo puedo detener un buen rato Oh my god Trampa Me equivoco Oh ¡Oh! ¡Ay no! Me pongo más nerviosa, güey. No, me pedo. ¡Nooo! No me equivoqué, güey. ¡Diche puto! 8000. ¡Rápido! Se va a meter a mi casa y nomás tengo un escopeto y una llave, güey. ¡Guau! ¡No tienes nada! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! Es que... ...todo el otro lado del teléfono. ¡Listo, men! No mames, enserio que me pescó así, güey. Qué asco, neta. Es un asco este juego. ¡Alejate, güey! Es más, voy para allá, chinga su madre. No tengo navajas, pero chinga su madre todo. Güey, me voy a morir, güey. No tengo escapatoria. Me encerré yo solo por pendejo, güey. ¡Oh, fuck! ¡No, güey, güey! ¡Me está viendo a mí, me está viendo a mí! ¡Me está viendo a mí, me está viendo a mí! ¡Corre, corre, corre, corre! Ahí, ahí voy a ti, ahí voy a ti. ¡Ah, güey! ¡Ay! Tienes un arma, ¿verdad? Sí, tengo una. Ok, ya estoy aquí, güey. Ok, yo voy a tratar de pegar por la puerta, ya sabes cómo soy. Le pegué, le pegué, le pegué, le pegué, le pegué. ¿Nos olimos? ¿Nos olimos? Sí, sí, sí. ¿Al siguiente casa, güey? ¿Cuál? ¿La enfrente? ¿A la que estoy yendo? ¡Corre! ¡Ya no tengo navajas, güey! Yo tampoco. ¿Cómo apareció Tommy, güey? Sepa, güey. Tengo una trampa ahí, güey. Me voy a quedar aquí un rato porque tengo una trampa. Limón. Combate. Te cambie la bengala, güey, te cambie la bengala, por... No, güey, yo quiero combate. Déjala ahí la bengala. Déjala ahí la bengala, hay una llave, güey, aquí. Akira. Sí, güey. Sí, sí, sí. ¿Al Tommy qué pedo? ¿No lo va a perseguir a Tommy? ¿En serio? ¡Salté! ¡Wey! ¡Wey! ¡Ya me voy, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, Ali! ¡Corre, corre! ¡Mete a esa puta casa! ¡Puta madre, güey! ¡Me fui a rodear al pendejo! ¡Ah! Tengo tres botiquines, güey. ¿Estás bien? Tengo uno. Tengo uno. Toma uno. ¡Yay! Aquí sí te puedo pegar, foto. Abre otra vez, abre otra vez. ¡No, Ali! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate, güey! ¡Wey! ¡Ay, güey! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Nomás quítate de la puerta! ¡No se pasa donde viene, güey! ¡Nomás no te vayas lejos! Porque luego si no empiezas, ya vale verga ya, güey. Ok. ¡F**k you! ¡Le pego otra vez! ¡Nomás lo estoy haciendo en hogar! ¡Oh, s**t! ¡Estamos medio encerraditos aquí, eh! Ven, ven, vente, vente. ¡Y el otro bate, güey! ¡Vente, vente, vente! ¡Cierre! ¡Cierre la otra puerta! ¡Cierre la otra puerta! ¿Está enfrente? ¡Sí, sí, sí! ¡Cierrela, güey! ¡Rápido, se va a meter! ¡Oh, f**k! ¡No me voy a dar cuenta de que no hay escapatoria! ¡No, la voy a abrir! ¡Oh, f**k! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡No hay, vente, vente! ¡Jajajajaja! ¡Pinche Asus! ¿Era cerrada? ¡Abrela, ábrela! ¡El pinche! No, no, no deja. ¿Te deja? No, no, no deja. A ver, yo le abro. El pinche Tommy nos abandonó, wey. ¿Cómo que un cabrón ya se escapó? Pues ya sabes, wey. Lo tenemos nosotros. Les damos tiempo los cabrones. Pero un cabrón se escapó y... ¿Había un bote o qué? Yo creo. Sí, wey. Ali, llegó el momento de una batalla de pinche. ¿Qué pedo? I've had a gun Coryly, I don't have a weapon Where did you go? Oh fuuuuck No 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 Fuck I'm out of the building We're out of the building We're out of the building uno de usos va a volver a verga y soy yo no, te voy, noeous, parque tú tienes arma disruptive amacia me viz usar muy rapido wei ¡Fuck! Sorry, Ali ¡Wey! ¡Me has ido a rodear! ¿Qué chingados traes? Te dije que rodearon ¡Noooo! 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 ¡Ale! ¿Cómo? ¡Noooo! ¿Por qué? ¡Uy! ¡No me acordé que había robado a la policía toda la estúpida! ¡Noooo! Tengo tiempo para escapar ¡No mames! ¡Ale! ¡Te hayas ido por el otro lado, güey! ¡No mames! ¡Me van a dejar solo los culos, güey! ¡Voy a acabar la paratría! ¡Porque así soy, güey! ¡No, no, no! ¡No seas puto! ¡No seas puto! ¡No seas bichin puto! Espérame, espérame, déjame me escapo A ver si me ves que así la acabas a la verga Te vas a escapar wey, está con esos votos No, pero no tengo estamina wey, tengo que guardar mi estamina y de aquí que guarde mi pinche estamina No, ya escaparon todos wey, lo está haciendo Tiba Tiba Y ya lo mataron otra vez Y ya lo mataron otra vez a Tommy Ya acabaron a Tommy, ya se escapó Solo quedas tú Me voy a morir wey Te voy a poner un chingo de trampas wey Me voy muy triste mi muerte wey Me voy a morir wey Te hubieras ido por el otro lado maldito sea El hubieras ya no existe wey Íralo, íralo, íralo Jejejeje Ok, I have a chance Y lo voy a cagar, vas a ver Cuánto quieres apostar? Oh! Nah, mejor lo va a esperar wey No confío No Ya, iré a la guienta Ya se wey What? What? The fuck? What? Qué pedo wey Cómo chingando lo stuñó eso? Me gustaría entenderlo wey Otra toda la pinche partida Tu mamás wey Cómo chingando lo stuñó No lo stuñó wey Neta Siempre me Funciona la llave mágica wey Neee Neee Pinche robo Todo escapado y nosotros muertos wey Neee Ni si no había muerto nadie A lo mejor escapó y luego lo regresaron wey Recuerdas una pendejada porque hay un chingo de vatos, pero bueno Otra vez se mapa porque es el único que está bien Si, es el único que no está bogeado ahorita Putos mapas, arrele en este puto juego antes de que lo quiebre a la verga picheteale Oh, me dieron una cami... Oh, se mira bien verga Ahora voy a usar el Brian porque me dieron una nueva ropa para el Brian Eeeh, eeeh, wey Qué wey, venga eso Qué pedo con el maquillaje de esta señorita Ufff 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 Hashtag Mmmm, eso fue un robo Gracias Dos por este... Cuánto escaparon? Cuatro? Seis Cinco no? Dos vidas por seis Si, creo que sea, no vi bien Creo que me voy a convertir en Jason aunque no sea Jason Es como esa película Ulala El matador Brian Ay wey Estaba medio pendejo no el Jason Ay wey me agarro porque no tenia estamina Así de simple Wey neto si te hubieras ido a otro lado había una ventana luego luego wey Puta madre Que te dije wey nooo Es que yo iba a la tuya No va Y cuando vi que dijiste no mames Ya no supe que hacer Porque si me regresaba al palpicho y yo iba a ir y dije no ya Ay no dirá quien es Si nada El pinche Tommy joto wey también nos dejó ahí solos Me fue a morir Merga estoy en una casa chida wey voy a morir ahora si Estoy donde sobrevivimos con tu tiempo ali A ver si sobrevivo wey Tengo una pila Tengo una llave Tengo No ahhh toda estúpida Te metiste por la ventana mierda Ah, si me voy a morir wey Jeje Si me voy a morir Un like es un Un oracion a la senyora ali que en paz descansen No mames, güey que me voy a morir Adiós, puta puta O depende si la corto Jason en la mitad o algo Descansa en pedazos Descansa en pedazos Neta vino por mi Ah, tengo el fusible, güey Ya lo di, güey Ya, ya te dieron un Un Una oración, Ali Puedes descansar en pedazos A la verga Creo que no, oigo chicos No se que estas diciendo Ali, güey, me dicen Oh my god Gracias Gracias Te salvó el culo, güey Nooo, me encontré una bengala Creo que había habido Alguien tan feliz por encontrar una bengalita Vamos a tomar una Falta que le de, güey Estas en la casa de arriba, ¿verdad? Si Ahorita voy a tratar de ir para allá No me dejes que nunca voy a buscar las casas Eh, esta bien verga la camisa de este güey Ay, tengo las llaves del auto Bueno, en esta casa están las llaves del auto Ni siquiera los días, guerra Simón Un like es una A la señora Ali de sobrevivir Ah, güey No mames, esta pasado de verga No viene por mi, güey Nada mas esta viendo que Sonido No se No me dejes que no me caes Ayuda Ahi voy Tengo dos navajas, güey Unas para ti Ahi voy A la gr** las casas ajajaj ¡No, ay, no van a decir eso por mí! ¿Qué pedo con esa voz? Pugs, no cargas esta mina, cómela, cómela, cómela Cámate, cámete, cámete, cámete! Se fue ¿Se fue? Sí, no lo escucho, no lo escucha Oh, f*** Ok, si se fue, me voy a buscar a esta casa entonces Ahí te vas a exponer un tono, güey, yo sé El Ryan y sus navajas Tengo dos navajas No encuentro ni una navaja, güey Tengo dos navajas y unos firecrackers Tengo una vida, pero prefiero las firecrackers Cualquier rompería A menos que Jason sea un pinche puto Meta putas entonces Prefiero la vida Acércate más a la casa que está por acá, güey O está bien Creo que alguien estuvo poniendo sus cosas Porque se fue, se fue a seguir directamente De la nada Gracias Un like, es un gracias al Al cazón Tengo dos navajas, güey, yo soy el Ryan A huevo, man Eres un Kevin, ¿verdad? Sí A huevo, va a ser un desmadre cuando se juntan el Ryan y Kevin Va a sacar, güey, ahora sí va a venir por mí Ahora sí, ya estoy aquí. Camarale, espérame. ¡Va a llamar a la policía, güey! Voy a dejar una navaja atrás de ti. Atrás de ti va a estar una navaja. ¡Oh! Creo que nos chingaste a los dos. ¡Sí! Sí, creo que nos chingaste a los dos. ¡Pinche puto! ¿Por qué te cierran, güey? ¡Pinche vato, güey! Ahí está todo encerrado, güey. ¡No mames! ¡Oh, fuck! ¡Dame chingada, güey! ¡No, no! ¡No me hagas la puerta, güey! ¡Pinche vato, güey! ¡Me ponen ahí para que me muera yo, güey! ¡No mames! ¡No está un pinche vato, güey! ¡No por puto, güey! ¡Ay! Bueno, aquí no se encerramos. ¡Uhh! ¡Ábrame! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ábrame, güey! ¡No te avientes, cabrón! ¡Vamos a ver si se va a muera! ¡Vamos a verme entonces ese güey se muere! ¡Siento que me va a dar! ¡Aquíate, quíate, quíate! ¡No me viento! ¡No me viento! ¡Qué pedo! ¡Sí! ¡Rápido, güey! ¡Me va a matar! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo metí, ya! ¡No, no, no! ¡Se puso a revisar un cajón! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, güey! ¡Ayúda! ¡¿Y tú?! ¡Aquíate, güey! ¡Ok! ¡Aquí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡No me espantas, güey! ¡No mames! ¡Se puso a revisar un cajón el pendejo, güey! ¡No mames! ¡Oh, shit! ¡Tengo más firecrackers! ¡Ah! ¡Escapita, güey! ¡Agarrala, agárrala, agárrala! ¡Agarro yo! ¡Sí, tú! ¡Yo tengo mi trusty bat! ¡Se puso a revisar un cajón el idiota, güey! ¡Oh, fuck! ¡Nos dejó en paz! ¡¿Qué procede, güey?! ¡Escondes atrás de la puerta y me escondo aquí atrás, güey! ¡Qué fex! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Qué fex! ¡Se va a poner a revisar un cajón mientras lo quieran matar! ¡No sirve! ¡Fue por el pinche negro, güey! ¡Anda! ¡Ah! ¡Estos vatos se están arreglando el carro de cuatro! ¡Hay que agarrar las llaves! ¡Hay que agarrar las llaves! ¡Porque no se vayan los perros! ¡Ya tenían las llaves, güey! ¡Las llaves están arriba en las dos casas! ¡Fuck! ¡Que se jodan, güey! ¡Sí! ¡Que vayan por ellas, yo! ¡Están buscando el negro negro! ¡Los pendejos! ¡Quiero un huevo! ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡Ya tienen el auto! ¿Ya? ¡No, hay que... ¡Sí, mira dónde está! Hay que esperar a la policía, güey. No confío en ellos. ¡Sí, ya está conmigo en eso! No confío en ellos. ¡Sí, no mames, güey! ¡Son tres! ¡No se tenía que ir uno de los otros dos! ¡Y Nel! ¡Nel! ¡Nel Pastel! ¡Eh, güey! Me veo los... ¡Los labios! ¡Labios de Kevin! ¡Labios Kevins! ¡Güey! ¡Sos ojos son como verdosos! ¡Los míos son! ¡Ah, no! Tienen como verde y café. ¡Están raros! ¡Los míos también son como verde y café, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Víganle cómo se me ve tu persona gay! ¡Girando para todos lados! ¡¿Qué onda?! ¡¿Qué onda?! ¡¿Qué onda?! ¡Nada mames, güey! ¡¿Qué onda?! ¡Nooo, güey! ¡Nada mames! ¡Qué putas mamadas, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre! ¡Tanta puta mamada que sobrevivimos para que se salga un pinche joteo! ¡Ya sé! ¡La red en esta madre! ¡Chingada! ¡Nada mames, putos! ¡No vendo mi puto Play con Toy Juego! ¡No mames, güey! Yo creo que le estaba chingando el pinche negrío, güey. Porque estaba viendo como que estaba tibagueando. ¡No, güey! Es que eran tres contra él. Estaban en el granero. ¡Se estaban jodiendo! ¡Me ha tocado peor! ¡Te ha tocado peor! ¡No, se fue sexy chica, Ali! ¡Nada mames, no! ¡No me ha tocado qué! ¿Digo qué? ¡Es el menor! ¡La verja! Y voy a checar qué pedo con el pinche Gerardo. A ver, a ver. ¡Nada mames! ¡Nada mames! ¡No, güey! ¡No se debe poner otro pinche mapa! ¡Porque es el mapa que es castroso! Pues ese es el unico mapa que va bien wey, pero... Pues si... No habla el wey, nomas sigue piche ruido No mames wey Mira, no, espera, olvíralo, olvíralo Notorious bird Pinche Gerardo me da miedo de matarlo porque no le pica el pinche star Pero mira ese lag No huevo Lo bueno es que si nos toca un putit Si ponemos otro mapa nos toca un putit Lo podemos mandar a la verga Ah si cierto porque Si se queda parado ahí Lo sacan a la verga el pinche puto Si quieres pon otro mapa a ver si quieres Para que no se aburra la gente Osea la gente Edwin nomas porque es el único que nos mira a la verga Edwin tu si eres un buen amigo Y te puedes ir a la verga también Edwin tu si eres un buen amigo Ahora es el último el que no le pone Ah ok que chingas quiere Ah déjame voy a ver Mapa mientras está el tiempo Quieres grrrr Quieres grrrr Quieres grrrr Nomas y eso güey No mames No mames ¿Qué pasa que tiene 10 años? Como el güey de ayer no? Si güey Ayer nos chingó un Jason bien pinche OP güey No mames ese pinche Jason No le podía hacer nada No le daba daño nada No le daba daño nada Y me voy pa chingar el audio del juego Y era un pinche chamaquillo Guero va Pinche burquillo de 10 Unos que? Unos 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 10 9 Se veía bien mamón No mames Me dejó vivir mamás porque le ayude güey Si Si Ay, güey. Please, please let me be Jason. Please. Si, era un pinche gringueo. Mejor que le dieron. Pau, Pau, Pau. Estoy en la casa china, Pau, Pau, Pau. Me voy por la escopeta, Pau, 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 Pau. Disparle a un... digo qué? Disparle a un rap rock. Pau, Pau, Pau. El Jason no está aquí, Pau, Pau, Pau. Ya me voy a morir, Pau, 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 Pau. Pau, Pau, Pau. Las rimas bien vergas, Pau, Pau, Pau. Au. Una mancha negra en un... Cajón, a huevo. Todo lo que necesito. Estoy quedado aquí, güey. Me imagino porque en Rainbow le estaba cagando el palo a un niño como de esa edad. Jajaja. Jajaja. Llevalo. No mames, estoy todo solo. Necesito compañiali, ayúdame. Ayuda. Se está persiguiendo al... ...Gerardo, güey. El que es negro. El que es racista, güey, neta. Me van a ganar de chingarme el de esa nueva por puto gracia. Tengo una navaja, güey. ¿Para dónde vamos? Ah... Pues yo estoy en Flat Rock. Todavía ni checo las casas. O sea, ¿por qué no se chequee la de la mera derecha? Se checo otra ya. Uy, un güey enchecando la de en medio. Mía, perro. Falta típico puto que se salga del mapa, güey. Ya sé, güey. Las gasolinas están en la casa chida. Policía también. Muy bien. ¿Dónde estás, güey, para ir? ¡Métete, pinche Kevin! Estoy en Flat Rock, no vengas, güey. Ah, ya se fue por Kevin. No mames, güey. ¿Están todos aquí? ¿Eres único solo? Ah, no, tienes otro por allá. No, pero le van a matar. Están todos ahí, güey. Le están dando navajazos al pobre. Lo dejé ahí abandonado. A huevo. Survival of the fittest. A la mierda. Oh, fuck! Nooooo! Es imposible! Qué, güey. Ahí se fue, güey. No mames, neta. Está el jazón aquí, güey. Está el jazón aquí. ¿Dónde estás? En la casa chida. Estoy buscando de dónde prender la luz. Ay, no puedo hacer nada. Me dio un fusible, pero tengo chingos de trampas. Voy a prender la luz, güey. Voy a prender la luz. Voy a prender la luz. Voy a prender la luz. Ahí está. Ahora hay un chingo de trampas en la luz, güey. ¿Qué procede? Tomaré una por el equipo. Tiene las llaves del auto aquí, güey. Tomaré una por el equipo, Ali. No mames, güey. Está lleno de trampas. No puedo quitarlas. Me voy a matar. No, 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 mames. Va a ser posible ahí tirado. No, 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 no. Qué? Ok. Adiós, mundo cruel. Oh, fuck! Me sacó un pedote. What happened? Mira. Todo protéjeme. Help me! Please! Anyone! Is that your dead body? Buena. Fuck! I'm so stupid! Ei, myesus! Va contigo. Oih, se viene por mí! Corrale. El güey... No, 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 no. Me quiere agarrar a la perra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te quiere? ¡Aaah! Escúrate la puerta atrás del baño. ¡No, salte! ¡No mame! ¿Por qué hacen esto, culero? ¿Qué? ¡Si te lo vinieron a traer! No, no, no. No. Mató al negro. Mató al negro. Y va a matar a una negra. O, f***, Yuri killed her. Noooo. Ali, estoy atrapado adentro, es el segundo día de aquí. ¡No sé dónde estás, güey! ¿Arriba? No, el güey es el cuartito que está a la izquierda de la... No hay trampa wey, ya tiras de la chingana ¡Qué verga! ¡What the fuck! ¡Wey, le estoy dando! ¡No me dices wey! ¡Wey, le estoy dando yo también! ¡Wey, le di con una pinche llave! ¿Por qué verga? ¿No se murió? ¡No se murió a dos pinches este! ¡Oh madre! Tendremos como veintemil putazos. Yeah. ¡Nyeh! 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 ¡Nyeh, güey! ¡Nyeh! Esa puta llave, no sé qué pasó en el último round, güey. Yo lo voy a ver apendejado. Le pegué como tres veces. Y le fallé como dos. ¡Nyeh! 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 ¡Nyeh, nyeh, nyeh, nyeh! Nye, nye, nye ¿Qué pedo que es esta vieja? ¿Qué pedo? No la deja matar la idiota Nye, nye, nye Nye Nye, güey, nye ¿Nye? Ya, 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 ya Ya la vio, puta vida Ora, ora, ora Y se pone a correr, güey Nye Yeah Oh, ah, ¿viste esa skill de esquivar, güey? Güey, no más, ¿por qué corre la loca? Por pinche cámara Se va a cansar en putizas, güey Tira Oh, ¿viste a Jason? What the fuck? Ay, no seas el suéter, imbécil Güey Y esta si la agarra, no? No, pues si, que chingón, eh? Si... La vida... Falta el... Notorious Kevin... No se como se dice notorioso, eh? ¿Notorioso no? ¿Qué es eso? ¿Es una palabra? Este... ¿Tiene qué? Bueno, notorioso Kevin... Guau, men, guau Que gameplay, guau Guau Me vendieron con este gameplay Ni le habló al pinche Tommy, wey La pinche nerd, mira, está a su derecha, wey El radio Para hablarle al Tommy Mmm, ta madre No estas esperanzas... Creo que estaba yo ahí, wey, de hecho Que pendejo Mmm, ta madre No la vive Nada más vi los tesoros que tenías a casa y no tenías Yo siempre lo busco y nunca lo encuentro Y cuando lo encuentro Oh A ese si se lo van a putear Que verga Puta madre Neta, este pendejo No, ma Si me la creí, wey, no, ma Que actuada Que actuada, no? No Ya no sé qué decir 10 de 10 Merece un oscar Mami has a reward for you Come home, sweetie Vamos a ver lo que es el Geisel, wey No va a tener piedad de nadie De nadie De nadie Me voy a echar dos modas al Geedrawi Wey A ver Geedrawi cuesta menos Shhh Ti 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 Geedrawi es puro pedo Shhh Ti 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 Te quedo cheedrawi Siempre voy a Si voy a comprar más nada allá Siempre voy a sobergarla No 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 tienes smart ya? Que? Smart Smart Que? Si Se te bajó la calidad de la voz Diogo Soy yo Chins madre Pero pedo Antes me hiciste un truco Cuál? Dijiste que no me oías Y si me oías Baticholo Jajaja No Ya las ultimas si fueron Las primeras si eran de verdad Que Haruka Oh Abuevo Son las etiquetas todavía wey Jajajaja Toda la. Piensa en vender esa ropa wey Que pinche asco no mames Jajajaja 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 Sus patas wey Con las etiquetas wey Con las etiquetas wey Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Estoy pasando de verga eh Jajajaja Jajaja Jajaja ONLINE Ay, está bueno Si estás escuchando esto te crees mucho en el que fue Skyrim, puto Oh, me acuerdo de yo, a huevo A la mierda Así eres tú, wey A huevo Me voy a poner a pendejear Si Que su Gerardo, wey, culo, neta Que yo que quería ser su amigo Ven, wey, en la casa chida Es una negra Oh, a huevo Che bato, me lo voy a agarrar la gente Estoy en el granero Jejeje Sensibilidad Estoy viendo pasar, wey Muy suculentamente por ahí A huevo ¿Cómo se mira en mi culo? Eso no lo vi, wey Me lo está poniendo salvatito No mames, que encontró una navaja tan rápido No, eso era, iba a ser mi navaja No, eso era nada No, eso era nada Ya sé, tengo un chingo que no streameo mientras soy Jason, wey Estreamear en total Así fue esa perra Voy a entrar en la casa chida Por si ves a alguien en la casa chida Estoy yo Como que me dieron ganas de matar a un wey de la casa chida Ah, no mames, wey Qué sad No mames, se chingo todo lo que estaba aquí No mames, se chingo todo lo que estaba aquí Sí, te digo Excepto la escopeta Wajajajajaja No voy a chingar a alguien, wey Lo primero que vea Chutes Un huevo 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 En Blayers hay dos por el auto Sí, sí, sí Sí, sí, me di cuenta Tratando de agarrar el De hecho, el auto de cuatro tiene Gas No, gas No mames, eso sí está bien hot Que se salió porque le iba a montar, güey, neta A ver, sí Adiós Vamos a ser otro puto No, you're around here No mames Mi hermano me posto a Kevin Y me posto todo así, güey, no me veo en las sombras Me voy con esos güeyes que se nota que están queriendo arreglar El barriquini ¿Cómo te vas a salir? Wow, qué inteligente ¿Qué? Oh, no tiene ¿Tiraron a Tommy, verdad? ¿No? No ¿Dónde está la electricidad? Pero tengo el fusible, que procede Como quieras No sé dónde está la casa del fusible No sé dónde está la casa del fusible Están las cuatro casas En medio de Ok El fuego culero, no sé cómo se llama Están ahí Están dos Ya te vi una navajita Creo que es una navaja Sí, 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 sí No ¿Qué está haciendo este man? Voy a checarlo No Creo que no se está moviendo en los turios Y el que está moviendo soy yo ¡Ow! Fijito ¡Ahí está! ¿Dónde? ¡Cóndenatorios! ¡Ahí está! ¡Ned! ¡Pusiste tu trampa aquí! ¡Ned! 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 Nada más te voy a dar daño, no te voy a pescar ¿A mí? Sí, si lo quieres poner ponlo ¡Ahí está! ¡Ned! ¿Qué? ¡Ahí no lo ponés! No Estoy viendo güey Lo puse mal güey, no mames ¿Cómo chingando a piso esa trampa, güey? ¡Ya sabes, güey! ¿Me has enseñado bien? No, no me habría tenido nada más. ¿Cómo tú no me vas a pescar? ¡Órale! ¡Órale! ¡Tengo unos cositos! ¡Tengo unos cositos! ¡Ah! ¡Bien verga! ¡Nomás yo puedo usar el color rosa! ¡Deja esa trampa ahí! ¡Mira, mira! ¡A ver si jala lo que hizo el otro güey! ¡Mira, mira, mira! ¡Quédame, güey! ¿Qué hizo? A ver... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira mi pie! ¡Mira mi pie! ¡Mira mi pie! ¡Oh! ¡Oh! ¡A huevo! ¿Me la puedes quitar? ¡A ver! ¡No! ¡Ya me voy! ¡Con permiso! ¡Buena suerte! ¡Sus matanzas locas! ¡Yo nada más voy a hacer esto y voy a morir! ¡Give me a hug! No mames, esa está bien verga wey, no me sabía esa O sea que caíste pero seguiste caminando con mundo y corriente? Si wey Ah, bien verga wey Bien verga Ya sabes que a mi me gusta morir de abrazos wey A huevo Y ya sé que estoy haciendo una baza ¿Quién? ¿Y yo? Si No, no tengo Mientes? Me haces daño y luego te metes No, neta no tengo wey, la usé Fue la que usé para quitar tu pichitrampa ¿Para qué? ¿Se me voy a morir igual? No te iba a pegar Ne, ne, siempre me pegas, ne Mal trato, este Mal trato No, se me dijo, no animal, no animal No, eso es muy malo Es un desmadre aquí Se aguantan pinches estos Los que también no se van a aguantar Estoy buscando un bate wey En la... No, si te acuerdas el... Cuando le estaba dando putos al Kevin Y el Jason lo pescó a él Y luego me fui corriendo No No, ni siquiera tengo ganas de agarrar ¿Cómo se llama? La... La... La llave esa La llave esa Ya que voy a desmadre Esta en casa Yo voy por ti Rayos Vamos a ver qué dice Oh, me están viendo Tres personas Madre, yay ¡Eh! 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 ¡Ah, no es cierto! ¿Por qué presiento que estás en mi trasero? Ni creas que voy a luchar, eh No tengo nada para sobrevivir Estoy esperando la muerte Güey, te puedo ver Estás en la casa Por la casa chingona, ¿no? ¡Sí! ¡Hola! ¡Eh! Unas últimas palabras Este... Like Like por mi muerte, por favor Un like es un... Un abc Chivato feo, güey Te estoy viendo Quítate de la puerta Que no me vas a meter un putazo ¡Hola! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, no, no! Se dejó, se dejó Yo no sé ¿Para dónde vas? Yo me conozco ¿Para dónde vas, Galván? A intentar vivir ¡No mames, me he atorado! ¡Au! No hay vida aquí No hay luz aquí ¡No, no hay luz aquí! ¡Cámera! ¡Este a la puerta, señor! ¡Ah, sí! ¡No, lo que le hago tu puerta! ¡Estoy feliz! ¡No sé si le das la luz oírme a la verga! ¡A verga! ¡No! 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 ¡No te atrevas, Dalí! ¡No te atrevas, Dalí! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas, Dalí! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡No, no, 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 no! ¡Todo si me abrazas! ¡Que no! ¡No mames, mi herodes, puto! ¡Munche, vato! ¡Ah! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Hmm! ¡Ya de verga! ¡No! ¡No! ¡No puedo, güey! ¡Fue, güey, con una piedra! ¡Nee, güey! ¡Nee! 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 ¡Noo! 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 ¡Estoy maldito! ¡Noo! Trampar, Max! ¡Nee, chevato! ¡Hey, güey, soy pro, ya我rastas, no quiero... No, te voy a matar el primero el otro que me toque, gracias por favor... Hacks, ustedes vieron hacks Hacks Glishes ¿Glish hacks? raro y me dejaste y wey te voy a pescar y me dejaste y no me la creo nooo nada más te dije que me felié con el machete pero ya la demás ya lo demás y a mira es chido Creo que me van a matar wey No mames, que calor No, hasta me siento mal No, Haru Oh, gatito No, 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 no Oyes a los gatitos o la música del Si, se escuchan más o menos Están aquí que tienen de comer, ne, póngale Pero de hecho, comer con de... Ya saben Hasta que vi a Ned, hasta que vi a Ned Ya les dije Ahí quédense Ya son mis gatos, el día soy Ya soy más... Ya soy un señor con gatos, pero... Un guapote con gatos No 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 Típico Nosotros contra todos ellos De repente no Y el que quede... Al último que vemos nosotros dos, nos metemos en nosotros A ver que gana Y se me matan antes wey Y se me matan antes wey Me hago subes aire al otro huevo Hacemos lo mismo Hacemos lo mismo Un huevo A ver si me encuentro un H A ver, espérame, déjame Le pregunto algo al Edwin Edwin, que crees de... Fallout stream o no O si no juego... No 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 Juego Resident 7 otra vez Pero con navaja no más O algo así Si O si no... Es que... Comparte el pinche recién sí Cuali Ese está bien veja que es wey, neta Si, era así Te creo Lo sé No mames, ese pinche juego No sé cuántas veces lo he pasado wey De hecho, no sé cuántas veces Vale a... Online Fallout pendejo no Black Ops 3 Oh, quieres que juguemos Black Ops 3 Neh Ya ves, no quieren Ay, es cierto Ay, que es noche de... Noche de Friday Noche de Friday Si no sabes cuál es esa canción, Aline No te voy a decir Creo que Edwin sí sabe Jeje Neh Lo que sea dice ¿Ese es wey wey? Si Falta carnita wey Jajaja Uy, uy, tengo un six pack Según porque hago ejercicio Uy Mientras estoy cocinando Aaaaah Necesita más brazo Merga Como yo era... Oh, pinche brazo te A huevo Si Si se me hicieron más grande los brazos Me está diciendo mi tía La que no había visto ese chingos Jajaja Dije, mira wey Si hiciste nota Dije, iiii Cuando fui a ver a mis piches Cuando fui a ver a mis piches ¿Qué? ¿Son nueros no? Sobrinos Cuando fui a mir a... Sobrinos, nueros ¿Nueros es cuando soy abuelo no? ¿Qué pendejo? Ah, no ¿Que la has escogido nietos? No, son nietos wey No eras ese Cuando soy padrino No eras la novia de tu... O no era... Por así decirlo La novia de tu hijo La esposa de tu ching No... Hacks Ah, si es cierto Ya a veces wey me pegan tus pendejadas Estoy en Birch Reach Estoy en el baño Uno, dos Uno, dos 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 Definitivamente dos Tengo tres botiquines wey ¿Qué procede? Evéntate por la ventana hasta que te haces los tres Va No, no, no No, nada No wey, no Yo solo lo hago por el trofeo de brincar por 99 ventanas Yo tengo mapín Estoy en Birch Reach y... Hay tres pendejos al lado mío Digo dos, porque yo soy uno de esos pendejos Uy, uy, uy Este men me lo trajo wey, puto culo Ya me agarré la vida Tengo... Tengo... Tengo un men solito aquí wey, que procede Chingatelo No mames wey, me siento mal lo que voy a hacer wey Me agarré a mí, y luego abrió la puerta de atrás Y se salió corriendo Y yo le hice que me quiere matar a mi obra Estoy viendo la negra aquí wey, muy casual de su vida Estoy persiguiendo wey, no sabe lo que se lo espera Ya... Me estoy mirando wey Me lo trajiste yo te lo traigo, puto Vale, nada ya Me voy a verga Eh, abrió aquí y ni siquiera se llevó el pichí patiquín ¿Quieres que te vaya a ayudarte? ¿A morir? Eso se trata, ¿no? ¿La partida de hoy? No, pero eso fue por el voto que me trajo el... Bien verbiado, güey, neta. ¿Habieras visto, Ali? Entró a mi casa, se fue hacia atrás Y pues yo me quedé enfrente viendo a Jason y como, ¿qué pedo? Se abrió la puerta de atrás porque la había barricado Y se salió corriendo y se fue por la casa de atrás Y le dicen, se quedó conmigo Y él se quedó parado ahí atrás de la casa donde estaba yo Bien vergas Tengo una hacha, güey Tengo un machete, güey Tengo un machete Tengo un machete Estoy en el campo de tiro Puta ma Tata la verga, güey Ya sé Es lo único que me gusta de este Jason, la masiquita No se quita De hecho estoy solo, güey No hay nadie conmigo porque se lo llevaron No hay ni merga aquí Y las ganas de vivir Y las ganas de vivir Creo que el güey de la... Aquí se llevó la... Escopeta Se ve como que sí lo hizo Hay un bote Que procede Que procede No, no, no No Un bote como, güey Un bote Nomás es un bote Ay, quieres que busque la pieza No, 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 no No se entran la pieza ni el gas Nomás te estoy diciendo que hay un bote Mmm... Uy, uck Mierda Ah, huevo Tengo el fusible Digo, no tengo el fusible Pero tengo la casa de lo posible Tengo una bengala, güey Y tres botequines Vamos a poner una trampa a alguien aquí Para que se muera Y se muera A huevo Puedes saber que me voy a meter por accidente yo Estoy con todos porque estoy solita ¿Estás en el campo de tiro la dijiste? No, ya no estoy ahí wey, ya estoy por el auto de la izquierda Por el auto, mejor dicho Donde hay 300.000 trampas No tengo mapa wey Ah, ¿estás razón contigo o algo así? Creo que va a venir por mi Porque estoy viéndolo en el mapa En el mini mapa No, va a venir por mi wey Oh fuck Se coja el carro Ah wey me ignoro Porque viene por mi Hola que pex Mira, aquí está la parte del barco No lo hagas, no lo hagas ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! Bien verga Te quedaste para ahí un segundo y lo te agarraste a correr No voy a agarrar el lápiz del water Dios el mundo crees No voy a morir Ah pues no Mapa ¿A ti no? Como un radio Si Ah, es un mapa Te voy a activar No Aleja esa tabla de mi Hay que buscar otra tabla y vamos a agarrarnos a la tabla Creo que tu me vas a ganar ¿Qué estás haciendo? Tienes más fuerzas que yo Así No, pero a ti ya hace más daño No, no, no Que ya se pelea Órale, órale Órale Oh Ah Perro Ah No No seas puto Calvado, calvado ¿Quieres o te quitas, güey? No Minche vato, me estás a curar a mi Vas a mandar el chorizo ¡Eh! Dale Minche vato, dame uno Dame uno No 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 Me voy a la otra casa, güey, por un arma Pinche trampa ahí, bien puesta. ¿De quién será? Verga, güey. What? Nooo. ¡Adiós, Ali! No mames. No encuentro ni un pinche arma, güey. Pinche to' mi culo, güey. Se metió con la cama porque le estaba metiendo putas. El Jason está en la casa donde estamos ahorita. Ahí debe haber una llave, güey. Ah, ya te mato, güey, no mames. Ya. Me vamos a suicidar, entonces. No, 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 chingue. Chingue, te tome el honor. A ver, va. Deja, busco algo para picarlo. Ya no tiene vida, ya no tiene vida el güey. ¿Dónde está? Está en la casa donde dijiste que no había armas. Ok. Creo que ya es demasiado tarde, men. Como que me hizo mi trampa. ¡Neta! Sí, güey, no mames. Dele, perro. Se creó el último río mejor. Y se fue él, men. Ah, güey, oh. Andaste escondiendo abajo de las pinches camas. ¿Qué procede? No sé. Sobrevivir no creo, eh. Te quedan nueve. Ahí está el jazón, güey. Míralo. Lo estoy viendo el jazón. Ahí, güey, adentro. Ese cuerpo tiene dos botiquines. No sé, güey. Quédate, quédate detrás de la casa de acá. Agáchate, agáchate, agáchate. ¿Viste eso? ¡Qué porra, Gaby! Güey, ¿viste el cuerpo? No te voy a hacer caso de mi puta vida, Gaby. güey, ha sido así. Né, ne, ne, güey. Né, ne, ne. Nah, güey, na, ne. Né. Güey, ¿viste su cuerpo? Jajaja. Jejeje. Ah, ¿qué, güey, no해�menta idea vamos a dar? ¿Qué? Né, güey. Né. Né. ¿Qué lo has visto, güey? El cuerpo que estaba ahí. Jajajaja. No. ¡Dish! ¡Dish! ¡Nee! ¡Nee! ¡Nee güey! Ahora me matas si quieres Güey en serio había un cuerpo y se vinon en merga ¡Nee güey güey! ¡Ja ja 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 ja! ¡No! No haya volvido a verga este güey Né Pichibato feo ¿Qué güey? No pensé que te iba a matar Né Usó esa habilidad Por eso te vio Estoy muy triste Yo también No mames güey, no creí que te mataron, neta No 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 No